Hola. ¿Qué tal? Hace mucho tiempo que no nos veímos cara a cara. Sí. Ya era hora que discutiéramos algunos detalles. Esta ciudad se está quedando un poco chica para los dos. ¿Sí? Uno de los dos tendrá que irse a otro lado. Creo que te toca a vos. Eso está por ver, sí. ¿Así? ¿Y cómo lo vamos a decidir? Mañana. A las cinco de la tarde. Solo vos y yo. Detrás de la fábrica de aceite. Sin armas y sin compañía. Nada de trucos. Está bien. Hasta mañana entonces.